Era un comité al servicio de una minoría. No había democracia. Una cosa es que se celebraran elecciones. Y otra cosa es que el poder estuviese al servicio del pueblo. No, el gobierno era un comité al servicio de una minoría. En realidad existía una oligarquía con la fachada de democracia. ¿Quieren ejemplos? Nada más voy a poner dos. Cuando Cedillo les entrega todos los ferrocarriles, aquí estamos, las diferencias son 120 kilómetros, pero Cedillo les entregó 24.000 kilómetros a dos empresas. Todo. Una empresa de esas se llevó a trabajar a Cedillo. De asesor. Para tener una idea de cómo era otra empresa que se benefició con la privatización de la industria eléctrica, se llevó a Calderón también a trabajar como consejero de la empresa. Había promiscuidad política. No había una separación entre lo político y lo económico. El poder económico tenía sometido al poder público. Por eso nos los planteaban. Me acuerdo mucho del migrante de allá de Baja California donde ahora es municipio San Guintín que me dijo un acto en campaña mire licenciado así como el presidente Juárez separó del poder del clero del poder público porque de acuerdo al principio bíblico a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César así ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos y que siempre vea por el interés general por la felicidad del pueblo no que el servidor público sea un empleado de ningún grupo de interés creado que represente al pueblo que el único amo del gobernante sea el pueblo entonces regresando a eso les dijimos vamos a arreglarnos como no había respuesta o había respuesta pero en el sentido como ellos lo sostienen es cierto en su comunicado dicen que nos daban la pasada si no estamos pidiendo el derecho de paso no es que esto esta concesión o este tramo de concesión tiene que restituirse es lo único y nosotros buscando un acuerdo les damos el derecho de paso pero la vía que es de la nación va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público y es completamente constitucional y legal entonces ya estaba pues a punto de firmarse el acuerdo en este caso el decreto y porque ya no se podía y estaban pienso yo mal aconsejados hay que tener mucho cuidado con los abogados eso este sobre todo los que este son muy famosos y se creen muy influyentes que cobran muchísimo cobran por hora entonces ellos por ganar son sacan o encampanan a algunos clientes diciéndoles no te preocupes yo me acuerdo que en la época de mayor influyentismo con salinas y los gobiernos posteriores hasta se anunciaban los abogados penalistas no tengo a ningún cliente en la cárcel porque la corrupción no era delito grave ellos eran los que mandaban en juzgados en la corte puro tráfico de influencia por ejemplo uno de los abogados del grupo méxico era el que fue ah que bien que ya está aquí todo este secretario de gobernación con calderón gómez mon abogado del grupo méxico o sea con muchas agarraderas con muchas influencias entonces muy mal aconsejados este es este ese es el tema si les voy a comentar todo porque no hay nada que ocultar nada ya estaba el acuerdo este para recuperar la vía y como un mes o dos meses antes se invitó a un grupo de empresarios que platico con ellos periódicamente a una comida y resultó de que él confirmó que iba a estar en la comida el día que íbamos a firmar que iba yo a firmar el decreto entonces les dije al secretario de gobernación no 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 es posible esto o sea no es de de buen gusto o mejor dicho es de mal gusto como va a venir a comer y este y ese día este se da a conocer el decreto no además quiero hablar con él para ver si se llega a un acuerdo y ese día se detuvo y hablé con él y no 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 si nos entendemos y todo bueno pero quiero hablar cuando no 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 cuando usted diga bueno mañana al día siguiente a la comida vamos a un desayuno entonces me quedo con la idea de que ya no iba a haber problema sí 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 nos arreglamos entonces le pedí al secretario de gobernación porque comí desayunamos él y el secretario de hacienda y el secretario de gobernación entonces le pedí ya lo único que quiero es la devolución de este tramo de concesión por esto miren si todo es de la nación ¿por qué? este no recuperar eso que además originalmente era parte de la seguridad nacional y garantizando porque él tiene la concesión de Veracruz puerto de aquí para arriba 12 mil kilómetros entonces sin quitarle el derecho a entrar al puerto incluso hasta acá derecho de paso pero la propiedad de la nación y en especial de la secretaría de marina que es la que va a hacerse cargo de aquí todo esto aquí aquí hasta Palenque y de aquí para acá la secretaría de la defensa son dos grandes empresas ferroviarias con aeropuertos con puertos y con otros desarrollos parques recreativos por ejemplo el parque de la plancha en Mérida el parque del jaguar en Tulum hoteles dos grandes empresas ¿por qué también no tiene nada que ver con la militarización que piensan una cosa es la defensa de nuestro territorio y otra cosa es la militarización ¿pero por qué a la defensa y por qué a marina porque lo que estoy procurando y esto lo he platicado con muchos es de que no se vuelva a privatizar y al Fonatur se lo quitan no aguanta ni el primer pellizco en cambio a la Secretaría de la Defensa porque además los beneficios de las obras son para garantizar todas las utilidades las pensiones de las fuerzas armadas pero básicamente es para que esto que le ha costado al pueblo estamos hablando de una inversión en total que va a llegar a más de 400 mil millones de pesos aeropuertos todo no se entreguen ahí les dejo de tarea que investiguen en cuánto vendieron los ferrocarriles de la nación en la época de Cedillo y van a ver que los remataron entonces ahí vamos por parte este sí 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 vamos a arreglarnos yo no sé vuelvo a que los abogados este o asesores expertos mal aconsejan y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos nueve mil quinientos millones de pesos pues así ya no se puede sí pero ni siquiera este a un precio este justo sino un abuso que se haga después del procedimiento legal la autoridad competente mande hacer un avalúo y se paga una indemnización si es que les corresponde pero imagínense pagar nueve mil quinientos millones eso es todo claro el reforma y todos los defensores de las minorías de los que se han dedicado a saquear al país porque también medios de información periodistas famosos pues han lucrado les han ayudado al saqueo entonces vuelven con la cantaleta esa expropiación que barbaridad ya está México convertido no sé qué país como respeto tanto a otros países ni lo menciono la misma cosa ¿saben cuántas expropiaciones llevamos a cabo? porque es un procedimiento legal constitucional yo creo que debemos llevar ¿cuántas en el tren maya? ¿100? ¿de terrenos? sí porque es un procedimiento establecido por la ley este de propiedades privadas se llega a un arreglo y dice a ver vamos a llevar a cabo una expropiación concertada se expropia se hace el avalúo y se paga pero sí como 100 es un mecanismo ah pero como ahora fue el señor Larrea pegaron el grito en el cielo y la desinformación la manipulación ¿quiénes? pues Loret de Mola y Ciro López Dóriga y etcétera 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 muchísimos pero este eso es lo de tu pregunta y además me hacía falta aclararlo para que la gente tenga toda la la información porque nosotros estamos aquí para defender el interés público y hemos actuado de manera muy respetuosa imagínense que se adoptara por expropiar tenemos todas las posibilidades de revisar los 110 contratos que entregaron a empresas petroleras bueno ni siquiera empresas petroleras a traficantes de influencia 110 contratos en las llamadas rondas donde les entregaron áreas en tierra en agua para extraer petróleo ¿a quién les entregaron los contratos? pues a la gente más cercana al poder que luego vendieron esas concesiones concesiones bueno le entregaron hasta a panaderos pero no a los que hacen bolillos o o sisotes sino panaderos panaderos de los más grandes y a lecheros pero no de los que van ahí con la lechera que brinca de repente la sardina este no 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 lecheros que sabían de petróleo nada y de esos 110 contratos ¿cuántos están en operación? tres y no los hemos tocado ni los vamos a tocar lo mismo los contratos de minería y muchos otros pero esto es un proyecto que nos importa mucho es el sureste es gente muy pobre muy necesitada se están creando muchísimos empleos hay trabajo ¿y cómo es que no ayudan que no cooperan si se tratara de las 12 mil de las 12 mil kilómetros de concesiones a ver vamos a hacer una auditoría ¿cuánto compraste? ¿cuánto pagaste realmente? a ver ¿cuánto pagaste cuando Zedillo digo Salinas les entregó Cananea ¿cuánto establecía en ese entonces que valía Cananea Hacienda en particular Nacional Financiera ¿y cuánto terminaron pagando? y tantas cosas tantas tantas cosas ojalá y yo espero que recapaciten y haya una actitud generosa y no es ni fuerte la venganza no vamos nosotros eh afectar a nadie no vamos a esperar a que resuelvan y ojalá y este sea en buenos este términos es muy claro es decir adelante además siguen pasando los trenes de de grupo mexico eso también hay que informarlo siguen entrando sin problema sin problema este actúo la marina es para cuidar que no haya un sabotaje y que nos culpen pero no es para que se detengan las operaciones están operando eso también informarlo y también aclarar todo esto no tiene nada que ver con eh la operación que están haciendo para comprar Banamex no lo dije aquí lo sostengo si y